Hola amigos de YouTube otro ejercicio Facilito Vamos a tocar este Y luego este Y nos vamos a ir alternando Hasta abajo ok Y luego de regreso Para fijar los dedos ok Una vez mas Ahora de regreso También lo pueden hacer en la siguiente línea Acá Ok Es para que agarren los cientos de dedos ok Una vez mas Como les digo Primero uno Luego el otro Y luego Pero usando estos dos dedos Y de regreso Traten de pisar cada botón Para que se oiga mejor Y de regreso Entre mas rápido lo hagan Entre mas rápido lo hagan mejor Ahí quedo Otro ejercicio En la cordeón de sol En las cileras no mas Ok Saludos a todos